Yo voy, como que me levanté medio abajo, y me dio por hacer una banana diferente, prendí un tabaco, y me llegó a la mente un par de gente igual a saber de ti, o sea la nota me dio, por traerle otro capé al do, para que no es cualquiera que le brega, y si le bregan, no le bregan como nosotros. Capé al do, lo hacemos de cualquier manera, esco flow, tenemos top controlado, en el red y en este lado, cambiando el do, así es que lo hacemos de otro flow, cada vez que entremos tenemos, sin fan de quien fly, my body won't be cry. Te acuerdas los tiempos de antes cuando el coro me decía, discrante con panita, otro más que le metía, llegan soltaban lo suyo, todo el mundo se sorprendía, y cuando tiraba el tulpen al mimito to' la mordían, ellos creían, decían que eran los duros, que sus inspiraciones, canciones, eran mierditas de su tiempo oscuro, que en esto eran los más verdugos, los más puros, los más fuertes, de los fuertes, los más duros, entre los duros, yo lo dudo, y no es por yo venía a montarte el aire, me da por apuntarte, yo te voy a tumbar de un try, compay, te pisas, llega Pau a Chilton High, pero ahora mismo te la puso, mamillero de los day, letras son canta, la momia se levanta, duermo por cien mil años, mi cerebro no se tranca, eso aguanta, me retiré, está confundido, escupo letras mientras cambio el carajito mío, hoy metido, capeando el dough, siempre el coro, haciendo que lo muevan, derradiate desde el bolo, co-colo, te tengo virado pidiendo mercy, flow dominicano, con suave de jersey, tirando yo a ver si alguien me igual esté listín, no con party infinito, aunque tú tengas siete mil, palo min, te dije, me defino como el king, te dijo un dieciséis, queco suave, que eso es chica, capea el dough, capea lo en NJ, pa' tu boca monta oscur, capea el dough, capea lo en NJ, pa' tu boca monta oscur, capea el dough, capea lo en NJ, después de aquí ya no hay, capea el dough, NY, 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 pa' el capeo que compro, que me tires el más feo, estoy puesta pa' lo mío, pa' que a el meneo, bendecido por la mía todos los días, y pato por palomo mil veces, pata heavy con mis crías, soy así cuando se trata de Sofía, y mira que bonita yo hice la mía, en sus ojos soy el papi ejemplar, pero tú no estás al lado mío, porque créate que mal, soy el bumbo, el palomo, el arrancao, el botlao, a partidos que me quieren y apaguen todos los prestados, el feo te enamoró, me ha dedicado, hacer canciones con 320 mil 200, cuando tú la pones, yo soy el peri, pero yo no pa' lo mío, como este loco, que se pone en viraje, con los panas, con los botas atrás de un todo, yo sigo siendo heavy, un puro el tono, que hago el que se mueve, y sigo siendo bumbo, 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 ocho, cero, boy. Haciendo por la puerta ancha, como lo hacemos los grandes, hackeando con gente seria, con gente que no se tranque, dime qué es lo que tú quieres, y en esto yo soy vital, y te voy a dar la luz, y yo sé panel solar, a mí no me hables de bujía, que de eso ya yo estoy alto, a mí no me hables de matar, estoy buscando, estoy burlado del sistema, y eso a mí me está gustando, pregúntale a Gekko Flow, cuantas mujeres nos dimos, cuantos carros no montamos, cuantos whisky no bebimos, creo que perdí la cuenta, de tantas vainas que hicimos, porque pan en este coro, yo vengo siendo el pachino, cuantos carros no montamos, cuantos whisky no bebimos, creo que perdí la cuenta, de tantas vainas que hicimos, porque pan en este coro, yo vengo siendo el pachino, pino fino fino, y mis panas fuman fino, caminando el dow, despertamos a los vecinos, Si no, habla de mí lo que tú quieras Que si te vemos por mi bloque te vamos a dar una carrera Hay poca gente que lo hace como yo De RD pa'l mundo sin coger un avión Oye, un chamaquito que lo hace diferente Saludo a Keiko Flow y a mi gente de New Jersey Montando pilas y dando para Los géneros los controles y el drink en la volanta No me conoces, tranquilo B Dame un par de años y me verás en MTV Respeta, respeta, mejor respeta Cuando este alien se te mete en tu cabeza Lírica, verídicas, rapeo yo Y si hablamos de mujeres por favor dame el control A ellos todo le falta ética Y mis cuatro noticias por mi ven a sangre negra Poco me importa lo que digan de mí Mejor vengan a bajarse pa' que canten aquí Vito fino fino y mis panas fuman fino fino Cambiando el todo despertamos a los vecinos Si no, habla de mí lo que tú quieras Que si te vemos por mi bloque te vamos a dar una carrera Tú me inventes con la gente bacana Pa' no hacer tu mollo en el pecho del tamaño de Doña Ana Mi pana, yo bajo del bron pa' punta cana Y llamo a tu baby mama si me das la gana Es que ustedes no son locos como nosotros pocos Yo tengo tantos swag que yo me saqué la roto Si quieres yo te exploto Te dejo el pollo roto Y tu nalga te la pego en el almofle de una moto Si tú te estás buscando entonces síguete buscando Pero por favor mi canción Deja esta copiando Yo te pongo claro, no le paro, tú lo quedes risa Yo cogí un avión, yo no necesito brisa Yo cuando bajo trato de bajar pesao' Si no voy a hacer lo que sirva mejor me quedo callao' Una vaina que te quema, algo pa'l sistema Una mamajuana, esto es lo que se llama un tema Cambiando, lo hacemos de cualquier manera Please go flow, pa' que tú más te sorprendieras Tenemos todo controlao' en RD y en este lao Cambiando en Do, así es que lo hacemos Through the flow, cada vez que entremos Tenemos things that make you fly In my body, you wanna try, alright Please me cataloga, sexy, foca yo de jamas Lleva música, si yo te traje la manzana Baby, lo que no es mi gallo, sé todo lo que trama Me quiere en cama, yo soy como la movie que todos quieren ver Sé que tú tienes mucho, pues te lo voy a coger Tú evitas el modelo y no está a mi nivel Muchas quieren renacer para así poder nacer Rompe todo, que vengo a arrancarte ese cuello De rera, te dejo el cocote como un camello Aquí somos animales, rompiendo los instrumentales Gante el conto los metales, raperos que nunca salen Voy a matarte primero antes que tú te me envales El cuello voy a despegarle hasta tu propio reflejo Voy a hacer que se te envale, me dio pa' ti un timbale Pásame la llave, Ale, que en tu boca habrá mucho hierro y tornillo como en pedales Motherfuck Tú usas tenis con sicote Crec que estás sonando porque salió en a lo foque Si es rey, cuando doy un toque, te di pa' que tú te aholques La rima mía te ponen a brincar como un coyote Don que o' pa' que tú rebotes Once on two, no te sofoques Que mi cotorra están criando los kilos que vende el gote Te pongo off y yo on, a me smoke you como un blon Con tu flow de bugarrón, te vi por el malecón Oye, ubícame el flow, que estoy cambiando el load Tengo un mujerón y siempre te paso a berrón Dí que tú eres un tigre y yo soy un balogón Y por la calle andas un puerto sucio y siempre jamón Háblame de fama, de mujeres buenas Háblame de cuartos que estoy en este sistema Mujeres dudas y de esa casa No hables mucho y tú no hables nada Dominicano, caribeño, yo te enseño aquí la leña Te le rolo, te la prendo pa' que el coro se entretenga Nacido en el Bronx, en la calle un prisionero Empecé tirando piedras, me convierto en un gran guerrero Cuento pa' los míos y buscándome el dinero Me quito de la calle ya que tenga lo que quiero Mi vicio es el futuro, mi fracaso es el pasado Alimento mi bolsillo con los güeros de aquel lado Mi flow de delincuentes, di que no mato una moca Pero si tú me interrumpes, ¿qué más con la boca rota? No es por el orgullo, sino mi forma de ser Me dejo mis respetos y de ti lo voy a coger Serjevito demasiado, y ni así yo me conformo La luna está llena, cuando quiera me transformo Soy en la fase de un lobo, así que prenda mi atención No necesito un grupo, solo ventro en acción Los chotas andan sueltos, muchos ojos que rodean Animales que me miran y otros que copian Hay otros que critican que soy una maldición El arte de ese feo, no da comparación Hay otros que critican que soy una maldición El arte de ese feo, no da comparación Convejecido por lo bueno, atracción de todo lo malo Con mi flow vengo quitándote esos hitos de mi lado El Fresh, original, K-Flow Music, F-B-T-M Ya me quité el billete de este lado Representándome tus 4-7 El arte de antiguo, Jersey All Day Yo, yo 315 y el tipo D-R-D pa'l mundo Flow genio en los controles Jason Graff Y Leonid Pumbo 809 K-Flow Music K-Flow Flow Capel Doe en New Jersey D-Clan de este lado New Jersey All Day H-O-F Keko Bienvenido a nuestro mundo Keko Flow Una vaina diferente Capel Doe en J Creo que ya está claro Somos en otro nivel Capea el Doe Lo hacemos de cualquier manera Flings con Flow Pa' que tú más te sorprendieras Tenemos Doe controlado En R-D y en este lado Campeando el Doe Así es que lo hacemos View the flow Cada vez que entremos Tenemos things that make you fly